...en unos 10 años, de Polina Morenes, aquí estaremos con esta red preparada y hoy en día. Vamos a iniciar ese número, porque uno de los que estamos se solicitando en estos temas, son una sensación para el felino, los presentes, los presentes, los presentes, el felino, que ya se contigo. Vamos a empezar a ver ese número, que como dije, el compañero entiendo, el famoso Mayessi, la voz del saludo falso, que ya se presenta en el momento de nosotros, dedicado con cariño y aprecio a ustedes, y precisamente la gente de aquí, para los niños y la voz. Esta noche, por el señor, los muertos morales, hasta la red americana, vamos a ver a todo el mundo. Ese es el himno de Mayessi. Vamos a ver ese bonito Studio. ¿Vamos a ver esa mente en su nombre, quien para queday me la luz es losa, losa comida, losa comida? ¡Gracias! 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 Todos los otros el grupo Todos los guardianes de Sus regel Luego el campeón Fissi El Vergo El Sme Gilresa del Io ¡Gracias! Nos preguntan ¿Joder mi? Joder todo te quiere Si yo te amo 은 siempre te amaré Dicen ustedes que yo me pago Que son borrachos y locos así Pero no saben que yo a ti te amo Porque yo en la tierra Porque es amor Que bailan los perros en la cruz Miren su baile Sonido sabráis Miren 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 Miren